Hagamos feliz a un niño. La comisión directiva de Aturk apoya la iniciativa de un conjunto de compañeros que han organizado una colecta de juguetes para ser entregados a los niños del barrio Honcativo y de la escuelita de fútbol El Pulmón del barrio Alberti. Las donaciones se reciben hasta el 21 de diciembre en Bedelia Central de la Universidad.